Es el fiel reflejo de que eso pasa constantemente en los shows, en la foto, el contacto con la gente, entonces ahora por favor no me juzguen, si no me saco fotos, si no me quedo, es básicamente por una cosa de que hay que cuidarse nada más, y eso. Bueno, acá cuando venga, en algunos lugares no se puede, yo tengo una anécdota, fue una de las primeras producciones que hicimos, y estábamos con la oreja de Van Gogh, y hace muchos años que no tocaban en Nueva York, porque entonces estaban muy contentos, y terminó el concierto, y ellos hicieron una fila con la gente que se quiso quedar, y no había nada de por medio, ni comprar discos, ni nada, eran los que se querían quedar, sacaste una foto con ellos, había una fila, me acuerdo que yo me fui al camarín, me adelanté, y no venían, y no me volvían, no estaban en el camarín, y decían, ¿qué pasó? Y volví y vi eso, una fila. Y después era un teatro, en Manhattan Center, y te cobran por obra, uno está rentando el lugar, y no se querían ir, y los guardias, porque hay que pagar la seguridad, la producción, y yo... Bueno, siempre pasa eso. Es muy bonito, pero me acuerdo que hay, como sabes, como son los americanos, se tienen que, y me gritaba, y yo así como, ok, espérense. A mí me ha pasado muchas veces, y yo ya conozco a todos los equipos de montaje, porque tú sabes que en Chile, las arenas, Ponte tú, Movistar Arena, o la Arena Monticello, que son grandes arenas, los equipos que trabajan tanto en sonido como parrilla de iluminación, y todo eso, son como los mismos siempre, son empresas que se dedican a eso. Y ya nos conocemos, entonces me dicen, ya te quedaste de nuevo filmando, y se mueran de la risa los cabros, porque están ahí todos trabajando, y los guardias de seguridad tienen que, porque, como que, por ejemplo, en la Arena Monticello, que queda lejos de Santiago, mucha gente que trabaja, termina su turno, el guardia de seguridad, por ejemplo, me dice, es que se me va el bus, se me va el bus que me acerca hacia Santiago, por favor, terminemos, y las fans me entienden, muchas veces no entienden, entonces, pero es parte de, y lo tratamos de disfrutar. Yo por lo menos, a pesar de que había muchas veces que estaba muy cansado, pero sí, lo extraño, extraño ese contacto, ese cariño, ese cariño tan genuino, porque es súper lindo vivir eso. A mí me hiciste recordar que donde dices que los festivales en video no te quieren, bueno, con Américo, que también hemos tenido varias giras, también, él es muy cariñoso, le gusta, de repente pasa que hay guardias de seguridad en el escenario, ¿verdad? Siempre tienes, por lo menos, varios guardias que no, y de repente, más de alguna gente se pasa, chicas se pasan, y uno está ahí, como, entrenojándonos con el guardia, ¿por qué no lo sacó? Y después dice, no, no, déjalo, pero igual es una tensión, tenemos que mandar a nosotros gente del mismo staff a sacar al agente, porque al no conocer al artista, a veces los guardias no se quieren intervenir, entonces es complicado, pero... Tú sabes que es muy bonito, el show en vivo es algo que es... Uno nunca lo supo valorar hasta el momento en que nos dijeron, ¿sabes qué? No se puede hacer show en vivo, la gente no puede estar junta, uno al lado de la otra, no se pueden hacer conciertos. En ese momento le encontraste todas las cosas lindas y buenas y mágicas que tiene un concierto en vivo. Sin gente, un concierto en vivo no vale nada. Yo puedo tener el mejor sonido, la mejor iluminación, puedo tener a Frank Sinatra, Michael Jackson, U2 y Coldplay en un concierto juntos, y no pasa nada, no va a pasar nada, porque la gente es quien hace que el espectáculo realmente, finalmente funcione. Entonces, pero bueno, ya volveremos, ya se podrá, poco a poco, estaba viendo que en Israel ya están haciendo conciertos con gente que se ha vacunado, que lo vi hoy día en las noticias, lo encontré. Se dan como un carné, como un permiso, o sea, tienes un carné verde, creo que. Eso yo sé que en Israel podría funcionar, en Chile no sé si funcionaría muy bien, porque no faltaría el carné en medio trucho, pero ahí lo meten a la mala, pero bueno, son cosas que están saliendo ya, y que por lo menos se ve una luz de esperanza al final del túnel. No habíamos hablado hace tiempo en vivo, pero tú también hiciste un concierto con público, en una terraza, ¿no? Sí, pues estuvimos en la terraza del Teatro San Ginés, en la azotea, con un aforo limitado, eran como 150, 180 personas por ahí, que es todo lo que se permitía en ese momento, y fue muy lindo, fue muy bonito, fue muy bonito porque te puedes reencontrar con la gente que te sigue, un grupo obviamente reducido, pero tienes la posibilidad de cantar con público. Ahora estábamos todos con mascarilla, yo no, porque tenía que cantar porque con mascarilla no se escucha nada, pero sí, fue muy bonito. Tuve la posibilidad, creo que fue uno de los pocos conciertos que se realizaron durante el 2020, a fines del 2020, se hizo a fines de noviembre, y luego nos mandaron a cuarentena a muchos, entonces, así va a unir y venir de medidas y pasos. Claro, y me imagino que igual fue con harta tensión, o sea, fue lindo, pero me imagino que también adentro hay una tensión de parte de todos los que están trabajando en el fondo. Y estábamos todos un poco, también un poco preocupados, también a pesar de que es un lugar abierto, como se sabía tan poco de cómo funcionaba el COVID y todo eso, de cómo se contagia, de qué manera, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, siempre fue tan, hoy día es un poco más cierto, hoy día está mucho más, ya sabemos más que hacer, pero en ese momento era como, no vaya, no lo haga, no se junte, si tiene un concierto mejor diga que se enfermó, es como, pero con todas las medidas de seguridad y finalmente todo, todo funcionó muy bien, fue muy bonito poder reencontrarme con el público que me ha seguido tantos años, así que verlas también es bonito saber que todo es tan bien, que es tan vivo, que estamos ahí todavía esperando que todo esto pase. Claro que sí, claro que sí, qué bonito, acá tengo visitas. Y Andrés, cuéntanos ahora de tu última producción, lo lanzaste hace una semana y es un exitazo, tiene un ritmo distinto, y cuéntanos un poquito. Mira, bueno, esta nueva canción que es, viene un poco a ser un poco la consecuencia de lo que es la nueva música romántica, el nuevo pop. Mira, tenemos ahí un invitado. saluda el tío Andrés. Bye. Mamá, quiero salir de la matanza. Ya, ahora viene tu público. Ahora viene tu público. Ahora por fin lo veo en video, siempre lo veo en tus fotos, en Instagram, ahí lo he visto, al viejo chico que siempre están ahí celebrando diferentes cosas. Bueno, la canción, lo que te estaba comentando de esta nueva canción, ¿Para qué vuelves? Es una canción de un tremendo amigo venezolano que compone muy lindo, compone muy bien. No siempre se da esa conexión entre artista y compositor, ya que yo también escribo mis propias canciones la mayor cantidad de veces. Entonces, encontrar que alguien escriba, que tenga ahí esa conexión, que realmente te sientas cómodo con la lírica, con la música, no es algo fácil. Entonces, con él tenemos esa conexión y ¿Para qué vuelves? es una canción muy especial, es una canción que para mi gusto tiene un mensaje muy claro, muy específico, es una canción de desamor, a pesar de que tiene un ritmo que te lleva para otro lado, pero sí, es una canción de desamor y ha funcionado muy bien, ha funcionado súper bien, a mí me tiene muy contento que ha tenido una muy buena recepción, una aceptación súper, en redes sociales, en todo lo que son las plataformas digitales, en las tiendas digitales, anda muy bien, hemos subido los números, las estadísticas, ojalá siempre estuvieron así, porque TACA subió muchísimo y eso es como una... y aparte es como un ritmo también no sé distinto, pero es pegajoso, no es tan como balada que tú has hecho y entonces yo creo que eso también a la gente dijo wow. Sí, yo creo que la gente se sorprende un poco, pero yo el otro día lo comentaba dentro de todas las entrevistas que hicimos, en todas las notas, finalmente yo creo que la balada como tal, la balada clásica es algo que yo voy a seguir haciendo por esencia siempre, es un estilo de música que he desarrollado a través de 25 años de carrera, entonces, pero también la música va evolucionando, va cambiando, va teniendo nuevas formas de interpretarse, entonces creo que esta forma y este ritmo y esta forma de hacer música una mezcla entre lo clásico con esta balada media urbana, creo que funciona muy bien, creo que funciona muy bien, yo por lo menos me siento súper cómodo, me siento muy cómodo interpretando para que vuelves, robarte un beso, creo que son como de la misma casa. Claro, porque igual tiene la esencia, es una fusión en el fondo. Y es totalmente, es una fusión, es una fusión de ritmo y es lo que está pasando hoy día, es finalmente tú, yo creo que lo que los artistas no debiésemos hacer nunca por ningún motivo es apagar la radio, como digo yo, no hay que bajar, uno puede bajar un poquito el volumen pero no apagarla por completo, creo que uno siempre se debe enterar qué es lo que está pasando, cuáles son las nuevas tendencias, los nuevos artistas, porque creo que eso también a uno lo va inspirando eso a hacer otras cosas y también a reinventarse en cierto modo. Claro que sí, claro que sí. Y Andrés, ¿cuáles son tus planes ahora? Mis planes ahora son, bueno, ahora mismo tenemos un par de conciertos para el Día de la Mujer, unas intervenciones de la misma manera que van a ser de manera online y luego vamos a tener lo más probable es que vamos a hacer un lanzamiento, obviamente vamos a seguir promocionando para que vuelves pero ya en los planes como te contaba fuera de la entrevista que vamos a hacer el lanzamiento final del disco aún como disco tal digamos haciendo el lanzamiento como álbum, creo que eso es lo que vamos a hacer en estos meses que vienen y preparando por supuesto nueva música, nuevo material y lo que ya quiero hacer muy pronto son los filtering que tengo ahí esperando todos esos feats que quiero hacer en el camino. ¿Tienes feats sorpresas? Son sorpresas, no se pueden saber. Ahora son sorpresas, yo tengo las canciones, hay unas que ya están hechas que tengo ganas de, viste cuando estás en el proceso de decir uy, con esta persona yo podría cantar esta canción y quedaría maravilloso, estoy en ese proceso y obviamente ya llevamos tiempo con algunos acercamientos con diferentes artistas, así que ahí estamos, ahí estamos. Qué bueno, qué bueno, y que vuelva a los conciertos también. Que vuelva a los conciertos, anoche estaba viendo a Américo, que es un gran amigo, el Mingo lo estaba viendo en un programa que es que era muy extraño porque es primera vez yo estaba en el Festival de Viña como jurado en el escenario cantando y de invitado estuve con Albert Hammond y con Luis Fonsi. Entonces sé lo que es estar arriba de ese escenario, sé la energía que tiene, el power que tiene y ayer había un programa especial en Canal 13 donde estaba Américo, estaba Bombo Fica y los animadores, estaba La Tonka con Martín y el escenario de fondo, o sea, el escenario era, el fondo del escenario era el público pero no había público, eran las graderías, las tías y era un programa recopilatorio, recordando momentos y es primera vez en, no sé, yo creo que es primera vez en la cantidad de años que tiene el Festival de Viña, no sé cuántos son, pero es la primera vez que no se hace, nunca antes había pasado. Entonces es fuerte ver ese tipo de imágenes y obviamente ahí recordaba el paso por Viña de Américo que estuvo precioso, no en una sola ocasión, en más de una y se está de menos el Festival de Viña, yo por lo menos que soy un, a mí me encanta el formato del Festival de Viña, me gusta ver a los artistas que traen. Claro, tú también has estado como jurado, ¿no? Claro, yo estuve jurado, ver la misma competencia, los humoristas también, que también los espero y este año es como, es como, viste que uno como que se preparaba, o sea, viene el Festival de Viña y después había que volver a clases, era como ese. Claro, como que está faltando algo. Viene Viña y se termina el verano y en Chile uno vuelve a clase, ahora eso ya, este año por lo menos no, como que pasó así, están haciendo, hoy día, este fin de semana están haciendo como un programa para recopilar las viejas glorias que han pasado por Viña, así que, bueno, esto sí que nos afectó porque, imagínate, para que no se haga Viña. increíble, aparte, el verano es como como los tres meses de más trabajo para los músicos, la cantidad de festivales, las municipalidades. No, mira, yo no voy a mentirte porque tendría que ser, no soy un artista que esté al margen de lo que le está pasando a todos. Hoy día, los grandes artistas, o sea, yo he escuchado el otro día la Mon Lafer, que también la conozco muy bien, se está, se está volviendo loca, o sea, está pintando, está haciendo de todo porque ya no sabe más qué hacer, porque está desesperada por volver a las pistas. Pasa eso, pasa eso. Y lo malo es que todavía no hay un protocolo específico para la música, para los conciertos, por lo menos en nuestro país, y creo que falta un poquito de preocupación al respecto con la cultura y las artes en nuestro querido Chile. Espero que eso cambie, eso pueda tener la otra vez, bueno, hace unos meses, no, hace un mes creo, que no se podía poner música en vivo, como fue. ya con eso, mira, hicieron esto, fue como que tiraron la calle Pescar y la sacaron al toque porque no, no tenía ningún sentido, o sea, decía que no se podía escuchar música en un restaurante porque eso incitaba a que la gente cantara y con eso emitía más de estas gotículas y contagiaba más. Qué locura. Fue realmente desafortunado el ministro aquel que dijo eso. Yo respeto a las autoridades pero creo que ahí estuvieron bastante mal por lo demás. Bueno, lo que sí he visto que está funcionando la vacuna rápidamente, creo que hemos sido quizá un ejemplo también para Latinoamérica en comparación con otros países, así que eso creo que es una noticia positiva. Y no, si dentro de todo, mira, Chile es un país súper solidario, un país súper generoso, es un muy buen país para vivir, es un país lindo en muchos sentidos y creo que así como hemos mostrado solidaridad que se exporta de cierta forma a través de la Teletón y a través de bastantes otras campañas que hemos hecho como sociedad, creo que Chile también ha demostrado tener altura en esta pandemia, creo que la han manejado bastante bien, incluso más que algunos países desarrollados, Chile, hay que recordar que no somos un país desarrollado todavía, pero finalmente se ha podido manejar bien, no del todo como uno quisiera porque lo perfecto desgraciadamente no existe, sería una utopía, pero sí, la salud, el otro día hablaba con la pediatra de mi hijo y me decía que ella se sentía muy feliz de la salud que teníamos en Chile, que teníamos un país bastante, por lo menos en la región, estábamos ahí súper bien evaluados y con una, a ver, ¿cómo se puede decir? Con una primera línea y con médicos de alto nivel, entonces, yo espero que esto pase pronto, no más, yo siempre, es lo que yo espero que ya luego podamos estar yo fui al pediatra ayer y con la doctora comentábamos que los niños nos están enfermando porque los virus y todo, yo no sé, el año, no el 20, el 19, se me enfermó varias veces, entonces me decía está en el jardín y yo, sí, por eso es, y conversando, los niños no están yendo al colegio y no se están enfermando tampoco, porque están... Imagínate, el mío ya tiene, va a cumplir 17, o sea, no es un niño, es un lolo ya, un adolescente, pero él es asmático, crónico, de base, entonces, de chiquitito ha sido siempre bien cuidado, con muchos controles, hoy día está muy bien, pero a pesar de todo, él se ha cuidado súper bien y no se ha... generalmente en los inviernos siempre un bichito, un refrío, algo, siempre, este año y el año que pasó, nada, cero, no se enfermó, estaba impecable, ¿por qué? Porque hemos estado encerrados, pero... Claro, no hay contacto con ningún tipo de virus ni nada, es cierto. Bueno, hay que seguir mirando lo positivo. Hay que mirar lo positivo, al final, mira, hoy día, hablar de música o hablar de cualquier cosa, siempre vas a tener un freno en algún lado debido a toda la contingencia que estamos viviendo, pero eso no quita ni quiere decir que yo siga generando música, yo sigo componiendo, yo estoy constantemente creando música y estoy volando con mi imaginación porque tengo demasiados proyectos en mi cabeza para poder desarrollar en el camino, o sea, tengo muchos sueños y muchos proyectos de discos, de conciertos, conceptos específicos que quiero llevarlos a cabo, quiero llevarlos a cabo, yo espero que sea pronto, nada más, pero sí. bueno, porque no todos los artistas se han, no sé si preocupado, pero han estado componiendo, haciendo cosas nuevas, sino lo que han hecho es las cosas que tenían guardadas, que nunca sacaron, o en el fondo se tomaron, pero tú que eres compositor y obviamente todo lo que ha pasado también te afecta, tú lo puedes también convertir en canciones y eso. Bueno, Abrazarte otra vez, la canción que saqué en julio, junio del año pasado, claro, y me cuesta, sabes que eso lo cuento ahora que me ha tocado cantarla en vivo, me cuesta cantarla, me cuesta mucho cantarla porque me, yo soy súper de piel, soy súper emocional, entonces cuando me toca hablar sobre lo que hemos vivido, aparte a mí, falleció mi viejo el año pasado, también, en unas circunstancias muy extrañas en pandemia, entonces todos hemos tenido pérdidas en esta contingencia, en esta pandemia, amigos, familiares, no nos hemos podido juntar, no nos hemos podido ver, ha sido bien duro y entonces cantar una canción que tiene ese, todo ese peso, esa emoción, dentro de un concierto, sobre todo la primera vez que la canté en vivo, que fue la azotea del San Ginés, que había público y la cantaban conmigo y la garganta así, era como, yo no sabía si iba a poder terminar de cantarla porque me emocioné, me emocioné muchísimo, básicamente porque es toda mi emoción volcada en una letra, en música, y es muy extraño porque es lo que está pasando finalmente, no es solamente una canción que tiene un motivo específico, es la situación, esto estamos viviendo, y lo único que queremos es abrazarnos otra vez, entonces, es bien especial cantarla en vivo, tiene una emoción muy potente. Y bueno, el video también está Sí, está precioso, está muy bonito. La verdad, uno se emociona, es cierto, es cierto. Así que, Andrés, la verdad que siempre es un gusto conversar contigo. Realmente. no, algo se me ha quedado con el Festival de Viña, algún, al que estábamos hablando te iba a preguntar y fue algún momento tuyo así como icónico el festival, es que, mira, yo creo que, a ver, durante el año 96, que fue el año que yo fui al Festival de Viña como jurado, yo me quedo con los recuerdos, con los recuerdos maravillosos de una noche increíble, porque cuando canté Mi amor de verano, que es la canción icónica dentro de mi carrera, yo no creo ni tengo recuerdos, obviamente yo estaba sobre el escenario, la quinta, no era la quinta de hoy, era la quinta de los 80, esa quinta con este escenario clásico y con gente hasta en los cerros, entonces era como un mar humano, era como un tsunami de gente cantando a todo pulmón el amor de verano, y era, yo nunca la escuchaba más fuerte en mi vida, o sea, es impresionante, hay registros por ahí, pero la televisión y los micrófonos de televisión ambientales no alcanzan en absoluto a tener esa, ¿cómo se puede decir?, la sensibilidad del momento específico, de haber estado sobre ese escenario y escuchar cantar tan fuerte la canción, fue mágico, aparte, también me tocó compartir en el jurado con gente entrañable, o sea, estuve con, estaba Laura Branigan en el jurado, estaba Lucho Gatica, estaba el tío Lucho Gatica y me tocó al lado, él era el presidente y nos tapábamos con la misma frazada porque Viña hay que decir hace mucho frío, entonces, llevaba una frazada muy buena que era como de lana, un poncho exquisito que seguramente se lo habían regalado como él era de Rancagua y estábamos tapaditos para poder aguantar porque finalmente la gente que va al Festival de Viña están todos bailando, nosotros estamos mirando las canciones y finalmente era mucho frío, pero terminábamos compartiendo un tecito, conversando, de verdad, aprendí muchísimo, yo creo que esa es una de las cosas que más recuerdo de Viña del Mar porque tuve la suerte de poder conocer al gran Lucho Gatica, eso es maravilloso, aparte que tocó al lado, estaba quedadadito el tío Lucho. Entonces los comentarios o cosas te decía directo. Y él me decía mira, este muchacho tiene proyección y hablábamos de todo, hablábamos mucho de fútbol también porque a él le gustaba mucho o Jiggin de Rancagua por supuesto, lo que me llamaba la atención del tío Lucho es que una vez lo fui a buscar no me acuerdo a qué hotel en Santiago y él conservaba al igual que mi abuelo, los abuelos tenían una radio como con unas cubiertas de cuero que son muy antiguas, unas radios clásicas AMFM con cubiertas de cuero, yo nunca más pude encontrar una de esas pero él tenía otra, mi abuelo y él, las dos personas que ahí y ahí escuchaba los partidos de O'Higgins, no Charlie Day. Yo con eso, para mí era para y yo suelo siempre porque lo encontraba tan, de esos caballeros a la antigua, de esos señores que uno conoce muy poco. La próxima semana es el Día Internacional de la Mujer, qué mensaje tienes para las mujeres, bueno, aprovecho de contarte que Claudia Acuña está haciendo, vas a hacer dos conciertos el próximo sábado 6 de marzo, marco en un festival acá, uno de los teatros más antiguos de Estados Unidos, así que después te voy a, bueno, tienes que seguir a Claudia en su red. Sí, por supuesto, yo sé todo lo que está haciendo, la admiro muchísimo, ella es una gran, gran, gran artista chilena que bueno, ya sabemos todo lo que ha hecho Claudia, es maravilloso, escucharla cantar es un lujo, así que para todas las mujeres, imagínate, ella va a hacer estos conciertos, qué les puedo decir a todas las mujeres, todas las mujeres de mi vida han sido importantes, desde mi madre, mi mujer, mi abuela, mis fans, hay mucha gente que es maravillosa, en la vida creo que es súper necesario decir y demostrar ese cariño y ese agradecimiento, y yo la verdad, si no hubiese sido por el apoyo, por el cariño de todas estas mujeres que yo te comento, no sería no sería el artista que soy tampoco, si mi madre no hubiese tenido la paciencia y todo ese cariño y esas ganas de entregarme la capacidad de soñar, de poder cumplir mi objetivo en la vida que finalmente era hacer música, no lo habría logrado de ninguna forma, entonces hoy día y esta semana y todo el mes de marzo se celebra a las mujeres y creo que hay que hacerlo en forma, yo trato de poder retribuir eso a través de mi música, a través del cariño que siempre he tenido por las mujeres en general, así que de hecho ya hemos grabado un par de conciertos streaming ahí para celebrar a las mujeres en su día con selecciones de canciones bien especiales y todo eso. Ay, qué bueno, y se va a poder ahí ver online. Mira, hay posibilidades de verlo, yo creo que la gente que me sigue va a poder verlo porque ahí son algunos municipios, lo que pasa es que no puedo adelantar mucho porque si no me salgo de contexto, pero sí, yo creo que van a estar abiertos a público en general si finalmente ellos lo transmiten a través de Facebook Live, a través de algunas otras plataformas. Qué bueno, ahí vamos a estar atentos entonces al concierto en streaming. Sí, bueno, las mujeres nos tocó también súper duro en pandemia porque debía que hacer todo, trabajar, la casa. el famoso teletrabajo. El marido, todo. Tico, todo. Ahí están reclamando, estoy escuchando que también cocinan, si también trabajan los hombres, hay que decir, nosotros no somos mujeres. No, también. Yo también descubrí que soy un buen cocinero, no, muy bien, muy bien. Así que no, se van compartiendo las labores, afortunadamente eso es algo que ha pasado en mi caso, pero pero sí, ha estado difícil para todos, eso esto es no ha sido nada fácil, pero yo confío, confío en que el ser humano va a salir fortalecido de todo esto y vamos a ser un poquito mejores de lo que éramos antes de esta pandemia. Y van a haber cosas que se van a quedar. Yo creo que la mascarilla se va a quedar un buen rato, el alcohol gel yo creo que va a pasar a ser parte de, o el sanitizer va a estar ahí siempre. hay cosas que van a quedar un buen tiempo, desgraciadamente, pero ya volveremos a, creo que no es tan grave, creo que vamos a poder volver en un par de meses, ojalá sean meses, no más que. Bueno, acá hay algunas ciudades que ya están haciendo a poco conciertos más pequeños, ya, ya he visto en abril, así que estamos, hay esperanza. Buenísimo, buenísimo. Ya, ya estaremos aquí. Partiendo por Miami, que yo sé que están haciendo también cosas allá. En algún momento estaremos ahí en el Madison Square Garden haciendo algún concierto, yo feliz, no, qué maravilla, es un sueño. Todo, todo se puede. Tú sabés que lo he visto por fuera nomás, nunca he entrado al Madison, y lo he visto millones de eventos que han hecho ahí, y Nueva York, que es una ciudad que cuando tuve la suerte de poder conocerla, me impactó de tal manera que quedé así como, lo único que quisiera es volver, volver a recorrer esas calles, volver a comer esos slice de pizza que son maravillosos, no, es que comí demasiado, los delis, no sé, lo pasé increíble, me mostraron la ciudad, yo creo que lo más bonito que tiene Nueva York es poder caminarla, poder recorrerla, el Central Park, todos los puentes, el Manhattan Bridge, el Brooklyn Bridge, yo todo lo crucé a pie porque quería tener todas las tomas posibles de Nueva York para el video que estábamos grabando, que era para encontrarte, entonces hicimos, yo creo que gasté la, o sea, nunca había gastado tanto una zapatilla porque creo que caminé más que nunca en mi vida, pero te prometo que fui, fueron dos semanas felices, lo pasé maravilloso, aparte conocí gente, conocí a Julio Tapia que le aprovecho para mandar un abrazote a mi compadre Julio, que es un tremendo ser humano y nada, pues espero poder, poder volver pronto por allá para que vamos, nos juntemos. De todas maneras, sí, bueno, ahora las veces que yo he pasado ahora como que me da un poco como de nostalgia porque está vacío, no hay nadie, entonces tú ves y dices, no es el mismo Nueva York, pero bueno, ya vamos a, poquito a poco, yo creo que hemos dado avances, todo como tú dices va tomando forma, así que vamos. Ya vamos a salir de gira y va a ser bueno, yo creo que todo este tiempo ha sido de, hay que seguir sembrando, yo, eso es lo que siempre apuesto a sembrar en este tiempo de que estás restringido y aprovechar este tiempo para crecer y ir cimentando un poco ese camino para cuando llegue el momento ya estar ahí viajando y tocando en vivo. Claro, por eso es también importante tener este tipo de contacto, el que podamos hacer entrevistas también con otros países, acá con otros medios, acá en Estados Unidos, que la gente, todos han escuchado tu música de alguna otra forma también por las composiciones que has hecho, ¿cierto? O tus canciones que han sido íconos, pero tenemos que ir sembrando como dices tú acá en Estados Unidos y te ha faltado venir, pero ahora que no se, mientras no se puede vamos a ir trabajando el camino. Ahora ya apenas se pueda ya vamos a estar presencial. Yo, feliz de todo, estoy súper agradecido de ustedes, de ti, Eva, de toda la familia Rocast, porque de verdad que han sido un, ¿cómo se dice? ¿viste? Cuando te emocionan las cosas, es parte dentro de esta pandemia que igual como que achata un poco a las personas, esto igual te da vida, te hace sentir que las cosas van a suceder, que van a pasar y eso es muy bueno para uno cuando viene desde la creación, desde la parte artística, el sentir que hay cosas que van a pasar, que hay una esperanza de hartas, no sé, de giras, de shows, de viajar a nuevos lugares, conocer nueva gente, eso es algo que hace que uno vibre de cierta manera y que eso también te ayuda un montón a superar momentos que no son tan fáciles por lo demás. Claro que sí, para nosotros también fue como un golpe muy duro el término estar en el fondo un poco parados de no poder hacer gira, pero también muy contento de poder conocerte virtual y crear esto para poder trabajar, la verdad que también es una apuesta que nosotros te lo hacemos y lo hago con mucho corazón, pero también entendiendo, conociendo tu carrera y sabiendo el nivel de artista que eres y de persona también. Muchas gracias. No, yo feliz, de verdad feliz y ojalá que se dé pronto nomás, por ahora hay que esperar que todo esto pase y a seguir haciendo música, yo sigo haciendo música y vamos a seguir en ese rumbo de seguir generando historias, de seguir moviéndome, creo que es la única manera de seguir vivo en este ambiente musical que cada día es más, las nuevas generaciones sobre todo nos están dando cátedra de eso, sacan singles cada tres semanas, cuatro semanas en una locura, yo soy un poquito más old fashion en eso, voy un poquito más lento, pero siempre, eso te obliga un poco a mantenerte vigente, o sea, si yo quiero estar en esto, si quiero ser parte del mundo artístico, debo estar vigente y debo estar haciendo música y eso es así. también siendo partícipe de los eventos importantes, un Latin Grammy, Billboard, cosas que hay que viajar, hay que estar y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos que se puede. Bueno Andrés, te mando un abrazo gigante, y para toda tu familia también allá. Igual, y ya nos estaremos viendo virtualmente o no virtualmente, yo prefería que no fuese virtual, pero seguro nos vamos. Pero vamos a seguir haciendo entrevistas, yo, a mí me encanta hacer notas de prensa, me encanta, así que... Lo tuve un día, pobre, no podía ni almorzar, era a la 15 minutos, era una tras otra. Me encanta, me encanta, me encanta, la verdad que lo paso muy bien, lo único que yo quiero es que mi música llegue lo más lejos posible y siento que si hay gente que me quiera ayudar en eso, yo, feliz, o sea, imagínate, soy el más afortunado de eso. Así que bueno, ahí estamos trabajando con mucho cariño. Así que, listo, bueno amigos de Rocas Online, nos despedimos, seguimos una próxima semana, tenemos Artes Cosas preparadas también, así que me despido acá con mi gran amigo Andrés de León. Chau Andrés, un abrazo. Un abrazo. Chau chau.